Queridos compañeros, son momentos como estos en los que el mundo está haciendo frente a una pandemia global cuando se pone de verdad a prueba la capacidad de respuesta de una organización como MAFRE y por lo tanto la de cada uno de nosotros. En estos momentos nuestros compañeros en Italia y en España son los que están enfrentándose a las mayores dificultades, aunque una pandemia no entiende fronteras y continuará en otros países. Estamos viviendo unos días muy difíciles en los que desgraciadamente la cifra de afectados no para de crecer. Trabajamos con la preocupación de proteger al máximo a todos nuestros empleados y colaboradores y con ello a todos nuestros clientes y confiamos de verdad que esta situación os afecte en lo menos posible a vuestras familias. Las previsiones no son buenas, estamos hablando de semanas, quizás meses, muy complicados. Por eso en una empresa como MAFRE estamos asumiendo la responsabilidad de actuar y ayudar al mundo a combatir esta pandemia. Muchísimas gracias por tu ayuda y por tu comprensión.